Música Regresamos amigos para lo que será el show de pronóstico para la jornada de hoy en el hipódromo de Santa Anita Par Tendremos 9 competencias en Arcadia, California Y el Pixis comienza en la cuarta competencia Recuerden que comienza desde cero ya que hubo pago obligatorio el día lunes El día lunes hubo pago obligatorio en Santa Anita Par Vamos a ver cómo está el clima en este momento en Arcadia Ahí está completamente nublado pero bastante fresco 63 grados Fahrenheit, 17 grados centígrados La pista de arena está rápida, la grama del pasto está firme en la jornada de hoy en el hipódromo de Santa Anita Par Pronóstico del día de este servidor de la primera a la novena competencia Donde hay dos picks, solamente corren cinco ejemplares El Early Pick 5 con una base y una línea en la quinta El 8 por 67,50 el ticket del Early Pick 5 Y el Pick 6 por 102,40 una doble línea abriendo Y en la quinta el 8 nuestra base, nuestra línea también para el Rainbow Six Cuarta de la tarde, Medellín Clemente de 50.000 para caballos de tres y más años 6 y medio furro, 1.300 metros en la arena Caballos nacidos y criados todos en California Me voy a quedar con una fórmula de 12 El caballo Montana, el de Robert H. Jr. con Kendall Sormox Viene de arribar segundo a cuatro cuerpos y medio en su última presentación Ante este mismo grupo Trabajó tres fórmulas en 36.4 Caballo que sube 100 metros, esto lo va a ayudar bastante Es cierto que el puesto de partida es algo incómodo Él es un caballo no tan rápido Pero por eso los 100 metros más lo van a ayudar Un caballo que va a correr por allí Quinto, sexto y pudiera aprovechar Alguna pelea para caer abajo y liquidar En los metros finales, su enemigo para mí El número uno, el caballo Tom Horn El de Steve Millady con el jinete Juan Hernández Un ejemplar que baja de nivel, venía corriendo Medellín Special Way Ahora va a Medellín Clemente de 50.000 Trabajó el kilómetro en un minuto, tres segundos, tres quintos Cuando Steve Millady baja de Medellín Special Way Un caballo a Medellín Clemente tiene 30% De efectividad Y este caballo tiene velocidad, así que mucho cuidado con el número uno Dos, uno, abriendo el Rainbow Six en la cuarta de la tarde Pasamos a la quinta, donde comienza el Leipig Five Utilizamos la misma base, tanto del Leipig Five como del Leipig Six En este Leipig Five, en la quinta el ocho 70 dólares el ticket para este servidor En el Leipig Five del día de hoy en Santa Anita Medellín Clemente de 50.000, 62.500 dólares Para yeguas de tres y más años Seifurro 1.200 metros en arena Corre nuestra base, nuestra línea, la de yegua Abbas Storm La de John Salder con Aldul Aksagur Una yegua que debutó a los cuatro años, el pasado 20 de febrero Arribando segunda, cuerpo y medio Lo hizo un main claiming de 50.000 dólares Y luego la reaparecieron dos meses después Y en un lote parecido a este Enfrentando a las trezañeras Arribó tercera, tres cuerpos y medio Ahora le busca un descargo de 7 libras Llevaba 126 en su último Ahora lleva 117, es decir, 9 libras menos En comparación a su última competencia Trabajó cuatro furones en 47-1 John Salder es un entrenador bastante efectivo Yo creo que este yegua esta tarde Tiene todo para llevarse el triunfo Y ante estas rivales para mí no voy a perder De fije de línea el 8 La yegua Abbas Storm En lo que será la quinta de la tarde Pasamos a la sexta Donde comienza el late pick four Aquí está el ticket de este servidor Por 48 dólares Reducimos en la octava competencia A 12 ejemplares una doble línea Ya que la carrera es complicada Corren cinco ejemplares, es cierto Pero la carrera es muy complicada La octava de la tarde Aquí colocamos solamente dos ejemplares En el late pick four Cleming de 20.000 Yeguas de tres y más años 6 y medio furones, 1.300 metros en arena Nos vamos a quedar en primer término Con la número cuatro Charlotte Harbour La pupila de Vladimir Serín Con Juan Hernández En su última Corrió esta arterial agua Por 32.000 dólares En sus tres últimas Y llegó cerca en todas Ahora baja este Cleming Trabajó cuatro furones en 49.1 Es cierto que sube 11 libras Pero está muy bajada De nivel esta yegua Y con la monta de Juan Hernández Que la conoce bastante bien Y ya la ganó Yo creo que debería ser la lógica Ganarse su enemiga La número seis Everest Guer La de Víctor García Con Giovanni Franco Otra que baja de nivel Venía corriendo esta arterial agua Por 32.000 Trabajó el kilómetro En un minuto, tres segundos, tres quintos Lleva un buen puesto de partida Será fuerte rival Y como tercera marca La yegua Soul Sweet La de Ricky Agari Con Tiago Pereira La yegua que ha corrido En este nivel Ha llegado cerca Lo ha hecho bien En la pista de Santanita Par Y ante este grupo Pudiera ser una sorpresa En la sexta de hoy Cuatro, seis y tres En la sexta competencia Pasamos a la antepenúltima del día Starter al agua Por 50.000 dólares Para yeguas De tres y más años Seis y medio furro 1.300 metros En la grama Me voy a quedar en primer término Con la número seis La yegua Sheet Got Away La pupila de Peter Orton Con Juan Hernández Este yegua en su penúltima Ganó un starter de 50.000 En su última Arribó tercera Cuatro y tres cuartos En un lote parecido Al que va en frente Esta tarde Mantiene a las 126 libras Trabajó tres funciones En 38.3 Repite la monta De Juan Hernández Por cuarta vez consecutiva Y va a caer con fuerza Para mí es la lógica Ganar si pudiera Jugarse como base Como línea Pero tiene fuertes rivales En la yegua Greedy Girl La de Jeff Muelling Con Héctor Berrío Que está teniendo Un mítin espectacular El jinete chileno Tiene 14 victorias En el mítin Esta yegua que ganó En su última De punta a punta En un clemen De 32.000 Aunque sube de nivel Hoy pudiera tomar La delantera Y repito Con la monta Héctor Berrío Que lo está haciendo Bastante bien Será fuerte rival Y como tercera marca La número cuatro Real Fire La destigna Con Humberto Rispoli Vamos a odiar Por completo Su última competencia La yegua no pudo Arribó Se está seis cuerpos y medio Ahora pasa Las manos de Rispoli Que ya la conoce Y la ganó Trabajó el kilómetro En un minuto exacto Y va a caer con fuerza 4.000 para caballos De cuatro y más años La distancia Seis furro 1.200 metros en arena Fórmula de dos Me quedo en primer término Con el número seis El caballo My Man Bucks El pupilo de Marla Con Juan Hernández Un caballo que Viene a arribar tercero A nueve cuerpos y medio En un auction Aclemium por 40.000 Para caballos nacidos Y creados en California Trabajó cuatro furrones En 49-1 Tiene velocidad Este ejemplar Ya ganó en la pista De Santa Anita Par Tiene dos victorias En la distancia Y hoy va a salir disparado Para tratar de ganar De punta a punta Su enemigo Del tres Established El pupilo de Tim Jack Tink Con que el Frey Lo reclamó En su última competencia Un claiming de 12.500 Es cierto que ahora Lo sube una starter Pero este ejemplar Ganó tan bien Y con tanta solvencia Que pudiera llevarse El triunfo ahora En la cuadra de Tim Jack Tink Que cuando reclame Y va a la siguiente En salida tiene 25% Así que 6.336 En la octava competencia Y pasamos a la última del día Starter de 50.000 dólares Para caballos de tres y más años Una mini octavo 1.800 metros en la grama Me quedo en primer término Con el número cuatro So I'm Tall El de Lorenzo Ruiz Con Ramón Vázquez Tres segundos consecutivos En sus dos últimas Ante este mismo nivel Mantiene la 126 libras Lo hace muy bien En la grama este caballo Va a correr muy cerca De la punta Para mí es lógico A ganarse de esta competencia Sobre el mismo número ocho Derecho Dandy El de John Seller Con Joey Bravo Este caballo Nosotros lo jugamos Como base Como línea En su última competencia Repareciendo Y bueno Tuvo un percance En la partida Rodó un ejemplar El caballo Derecho Dandy Tuvo problemas Se abrió bastante En la primera curva Nos recordaba muy bien Ese día Al final venía volando Arribó solamente Dos cuerpos y medio El día de hoy Sin ningún tropiezo Y con la monta Llobrado Que ya lo conoce Yo creo que tiene Mucho que buscar Y como tercera marca El 12 El ejemplar Talis El de Robert Hedge Jr. Con Kendall Sormox Arribó tercero Cuerpo y tres cuartos En su última presentación Repite El jinete Kendall Sormox Muchos chances Para este ejemplar Que va a correr colocado Y debe presentarse Con fuerza Para tratar de decidir 4-8-2 En la última de la tarde Muchísimas gracias Por acompañarnos En el show De pronóstico De Santa Anita Par Recuerden que son Nueve competencias El Pixi comienza En la cuarta Así que no se aparten De la sintonía Que ya venimos Con mucho más A través de Ipica TV De la sintonía De la sintonía En la rueda La sintonía Que va a gerar A través De la sintonía De la sintonía De la sintonía De la sintonía Meza